Sí, yo te escucho. De lujo, entonces, bueno. Vamos a retomar un poquito. Estábamos hablando de esta historia, me atrapó un poco el disparador ya del episodio grabado por este camarógrafo, su intención quizás de hacerse una moneda con esto, pero sin saber que había detrás una trama bastante mucho más oscura de la que él imaginaba. ¿Cómo surgió la idea del guión? El guión es tuyo, de Carlos Trioli, el otro director. ¿Cómo sale la idea? Mirá, la idea original del camarógrafo que graba por accidente un secreto, digamos, es un poco de Carlos. Esto es lo que ha sucedido porque nosotros trabajamos como camarógrafos sociales de casamiento y de eventos. Entonces, un tiempo más tarde es la experiencia vivida en la película. Experiencias y personajes que uno ha visto en esos espacios, ¿no? Entonces, ahí surge un poco la trama principal. O sea, que tiene una pata de una cosa que ustedes tuvieron algún tipo de experiencia de este tipo, de registrar todos esos sociales, como se dice habitualmente, donde pasan muchas cosas que a veces no estaban previstas, ¿no? Sí, los casamientos, las fiestas, son cosas que por lo general se van un poco de las manos. Hay mucha humor y hay mucha humor. Y, bueno, sí, digamos, como que planteamos un poco ese mundo también desde el punto de vista que nosotros lo daríamos y lo conocemos. Digamos, hay algo importante en relación a desde dónde se cuenta la película y el punto de vista, que es que muchas de las cosas que suceden son vistas a través de la... o mostradas a través de la cámara del protagonista. Bien. Digamos, como que la cámara del protagonista juega un rol. Es un recurso ahí que está presente, ahí tiene un lado que es como una mirada del camarógrafo en ese sentido, con el instrumento. Sí, es como que miramos el camarógrafo porque justo así que nosotros, un poco, ahora, es una ficción. Nosotros nos invitamos a hacer un casamiento concreto o una... Esa es la que nos ha sucedido. Realizamos e intentamos hacer de eso también de... El relato de colegas, amigos, por ese momento. Y siempre, bueno, desde este lugar, nosotros a esos despachos accedimos como camarógrafo, entonces lo contamos un poco desde ese lugar. Bien. Y, bueno, no, inevitablemente cuando aparece el contexto que era una... Digamos, una chica que pertenece a una clase política y un chico que pertenece a una clase empresarial, un poco la subtrama o todo lo que sucede por atrás se ascende solo, digamos, es lo que también vemos permanentemente en la televisión, escuchamos en la radio, digamos, como... Bueno, la corrupción, los negociados y todo eso, lo ponemos un poco ahí a jugar en la película para que tenga peso también en el riesgo que corre el personaje principal a partir de lo que tiene en su poder. Bien. La verdad que me encanta la trama. Ahora, contame cuándo es el estreno y, además de eso, preguntarte cómo es la situación de tener que llegar con una película local, entrar en el circuito de las salas comerciales, es pelearse a los codazos para estar, qué situación le toca atravesar a las producciones nacionales y especialmente a las cordobesas. Bueno, la fecha concreta del estreno es nosotros tenemos un estreno nacional, vamos a estar en Córdoba, Rosario, Buenos Aires simultáneamente, y dos provincias más que todavía no tenemos, todavía no sabemos bien cuáles son, pero el lunes vamos a tener la certeza. Eso va a ser desde el 17 de octubre el 23 de octubre, la película va a ser toda la semana en esos lugares. en diferentes horarios, bueno, eso, el lunes lo vamos a saber porque, y acá entro en la otra pregunta que me haces, es muy difícil entrar en los circuitos comerciales, digo, hay muy pocos espacios, hay pocos espacios independientes que sean válidos como espacios comerciales, y los espacios comerciales, bueno, evidentemente son empresas que ganan el espacio, pero tienen condiciones que a veces son difíciles de afrontar, digamos, a veces económicas, y a veces también disponibilidad, digo, no sé, pronto hoy The Joker le está yendo muy bien, entonces quizás la semana que viene no quieren bajar la película esa para poner la película por la mesa, entonces es difícil planear desde ese lugar. Y sí, digamos, quizás lo más difícil del cine nacional, y obviamente de Córdoba, es la distribución, mucho más que la producción, la producción es compleja, es costosa, es difícil de ver el tiempo, pero las películas finalmente se hacen, el dilema más grande es después verlas, digamos, poder estar en la sala, poder ver al público, poder mantenerse también, porque a veces está una semana en una sala, y a la segunda semana ya no está, y ya la gente se queda sin verla, esa es la parte más compleja. Y la más desigual e injusta. Sí, totalmente. Recordemos que se estrena entonces, el 17 de octubre en Córdoba, la vamos a poder ver, ahí va a estar en casi todos los cines, ¿cómo se determina en qué salas va a estar? ¿Cómo está eso? No, justamente por esto que te digo, nosotros en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, vamos a estar solamente en el cine por un municipio de Carril, que por suerte es un lugar que existe, y está abierto a estas películas siempre, después sí vamos a estar en los espacios inca que hay en la provincia, en Quiro, Villa María, en Río Cuarto, hay uno que funciona como un espacio inca, en Alta Gracia, vamos a estar en las siguientes semanas, en diferentes horarios, ya no vamos a estar la semana del estreno, vamos a estar a partir del 24 de octubre ahí, calculo que estaremos un mes recorriendo un poco la provincia, y bueno, y lo mismo pasa hacia afuera, en Buenos Aires vamos a estar en el cine de Omón, que es la espacios inca más grande, más importante, en Rosario vamos a estar en una sala independiente que se llama El Cairo, y después, bueno, recorriendo muchos espacios inca alrededor del país, digamos, los espacios inca son un gran invento para poder ver con las películas de estas a otras partes más alejadas de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Santa Fe, Bien, bueno, sé que es un laburazo, y nos alegra mucho que llegue una nueva peli cordobesa, le vamos a hacer la guanta aquí desde Buena Vista, antes de despedirte, sé que estuvo por algunos festivales, incluso el de Cosquín, no quiero saber qué te dijeron tus más allegados, pero si después de la proyección de la peli pudiste inmiscuirte entre el público, y escuchar, o recibir algún tipo de comentario, ¿qué es lo que la gente más te destaca de la peli? Mira, los festivales tienen algo muy lindo, que es que uno siempre puede estar en un diario del público, de hecho nosotros, bueno, este jueves, en la función del Cine Club, vamos a estar también ahí, digamos, quienes vayan a la función de las ocho y media, que es la función del lanzamiento, una vez que termine, vamos a poder conversar, y charlar, y sacarles dudas si tienen, o escuchar críticas y comentarios, las devoluciones son buenas, han sido muy buenas, nosotros estamos muy contentos, hay gente que destaca las actuaciones, gente que destaca el sonido, personas que destacan la trama, como haber contar algo, como lo que estamos contando, digamos, como meter la política en el medio de la película, y es bastante variado, pero bueno, siempre está bueno eso, como poder dialogar con la gente, y como haces vos, sobre todo la gente alejada de uno, digamos, que no te conoce, como encontrarte con ese público, que decir, bueno, es lo que vean de la película, digo, no saben ni nada de la película, de verla, y eso es muy lindo, bueno, de los festivales sobre todo, porque uno puede acompañar mayormente las películas, y estar ahí y tener esos diálogos. Santiago, nos alegramos mucho de que se estrene una peli cordobesa, y sabemos del laburazo que significa, como decís vos, preproducirla, después rodarla, después poder tenerla lista, y empezar después con el camino del momento, además, que es para presentarla al público, que nada, ninguna de esas etapas resulta sencillo, para los que quieran hacer cine acá, en Argentina, especialmente en Córdoba, así que doble mérito para ustedes, y trataremos de ir al Cine Club Municipal, a verla el 17 de octubre. Ojalá que sí, ahí lo esperamos a todos. Bueno, Santiago, un abrazo, y muchas gracias por esta comunicación. Gracias, un abrazo.